El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida para rescatar, para salvarnos a todos. Rescate del tirano infernal que nos tenía totalmente esclavizados a nuestros pecados, a nuestras pasiones. Y el modo que ha elegido Dios para hacer esto, pues no fue como el de San Miguel Arcángel, que hay una batalla y ya está, ¿no? Es más poderoso el bien que el mal y lo expulsa al infierno. No, fue haciéndose hombre, haciéndose niño, haciéndose joven, haciéndose carpintero, muriendo en la cruz, poniéndose a lavar los pies a sus discípulos, sirviendo. Y este es el modelo nuestro. Nosotros no vamos a conquistar a las almas por la fuerza de las ideas o por la fuerza de los puños, sino poniéndonos a servir. Cuando uno dice, ¿yo cómo convertiré el corazón de mi esposo? O ¿cómo se convertirá el corazón de este familiar? Pues ponte a servirlo. Ya está. Luego quizá en algún momento tienes que hablarle, ¿no? Pero sobre todo es ser apóstoles con la vida, con toda la vida que se pone a servir como Jesús. Esto es lo que han hecho los santos, esto es lo que hizo San Felipe Neri, que nos ha dicho en la oración colecta, que pidamos ese mismo fuego que encendió su corazón. Cuando la Iglesia hace pedir algo, no es algo como utópico. Cuando la Iglesia en su liturgia, que es, se dice, les orandi, les credendi, lo que la liturgia dice está haciendo referencia a lo que la fe cree. Y nosotros estamos pidiendo que aquel mismo fuego de amor que encendió el corazón de Felipe Neri, encienda el nuestro. No, no, mira, esto de la vida mística, esto de los dardos de fuego, esto es para cuatro santos que son muy extraordinarios. Pues no, es para todos. Y en el cielo viviremos todas esas gracias, pues cara a cara con el Señor. Pero Él quiere que se adelanten aquí y quiere encender nuestros corazones. Y ese encender nuestros corazones no es para ir aplastando a los demás con nuestra fuerza, con nuestras convicciones, con nuestras capacidades. No, ese fuego de amor te hace servir. Es lo que le pasó a Felipe Neri, que llega a Roma, se encuentra a todos aquellos jóvenes perdidos en las calles, sin que hubiera quien les atendiera. Y entonces entiende que tiene que fundar oratorios, donde juegan los chavales, donde rezan los chavales, donde aprenden música. Si habéis visto la película tan bonita, ¿no? Paradiso, paradiso, paradiso. Precioso como les hace cantar a los niños. Niños de la calle, que eran como sin ninguna cultura musical de nada, hacen unas polifonías preciosas. Y como la música amansa a las fieras, aquellos chavales van siendo educados, ¿no? La música del Espíritu Santo, porque humanamente te quedas muy limitado para transformar un corazón en un corazón ardiente. Pero Él lo entendió. Y le decían, bueno, pues ha hecho usted tanta labor que ahora le vamos a nombrar no sé qué en la curia y le vamos a ir. Y Él decía, no, 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 yo me quedo con mis pobres. Yo elijo mis pobres. Yo elijo servir a mis pobres. Cualquiera que ha tenido pastoral de adolescencia o de juventud, es muy bonito cuando llega el encuentro con el obispo y llevas a los chavales, ¿no? Bueno, muy bonito un ratito, porque empiezan luego a alborotar, ¿no? Pero es una paliza. Es una paliza. Es como, venga, invertir, invertir, y luego se te van, y luego no vuelven, luego vuelve uno, luego no sé qué. Es mortal. Es una paliza. Entonces, San Felipe Neri eligió eso. Eligió, pues eso, estar ahí con ellos, ¿no? Claro, rompían, alborotaban, le pegaban la bronca a San Felipe Neri. Y han dejado todo sucísimo. Y él, bueno, es que qué voy a hacer. Llego a lo que llego, ¿no? Si es que siempre es así. Los santos han hecho lo que han podido, lo que han podido. A veces los vemos como hay quieticos en la estatua así, ¿no? Y dices, joder, qué majo. Sí, claro, pero míratelo allá con un follón de 200 chavales. Bueno, pues hacían lo que podían, pero se pusieron a servir. Se pusieron a servir. Y esa es la clave. Entonces, todo el mundo contemporáneo está en lo contrario. No te pongas a servir. Y si te pones a servir, que sea en algo que llama la atención, que es vistoso. No te pongas a limpiar la iglesia. No te pongas a limpiar en casa. ¿No? Es como, fíjate, el mundo contemporáneo que oprime a la mujer. Toda la ideología es para que no te pongas a servir. El varón y la mujer, ninguno de los dos. Y Jesucristo ha venido no a ser servido, sino a servir. Y este veneno se nos mete a todos. En definitiva, es la picadura de las serpientes. Seréis como Dios. Y coge Dios y se pone a servir. ¿Y tú quieres ser como Dios y no te pones a servir? Pues es Satanás. Cuando es Dios, te pones a servir. Te pones a amar. Te pones a entregarte. Y esto es el fuego del Espíritu Santo, que a lo que movió a Jesús es a esto. En cambio, los apóstoles, pobrecillos, que todavía no se enteraban de nada, les está a Jesús contando. Fijaros qué cosa, qué palabras elige Jesús. Dice, será flagelado, será crucificado, morirá. Pero antes de eso, dice, será escupido. Podría haber subrayado cualquier otro adjetivo. Y sin embargo, subrayó, será escupido. ¿No? ¿No? Le dolió mucho a Jesús que le escupieran. Fijaros que no es un daño físico el escupitajo, pero es un desprecio. Un escupitajo es un desprecio. Y nosotros tenemos que estar atentos a estas cosas. Le duelen al Señor los desprecios. Hay lugares, cantidad de sitios. Prohibido escupir. No se puede escupir, es de mala educación. Pues coge al Hijo de Dios, se hace hombre y le puedes escupir. Le dolió al Señor el desprecio. Le duelen nuestros desprecios, nuestras indiferencias y lo subraya. Y está abriéndole su corazón de lo que le duele y coge Santiago y Juan, que son los íntimos, y le van en ese momento de confidencia, de dolor, y le dicen, oye, nosotros queremos un puesto a tu derecha y otro a tu izquierda. A ver si estos papanatas de los otros diez apóstoles se van a adelantar. Lo hemos pedido primero, ¿eh? Lo hemos pedido primero. ¿En qué estás? Pero es que así somos. ¿En qué estamos? Buscando mis importancias. Y el Señor me está contando su dolor y que tiene que servir hasta la muerte. Vamos a pedirle al Señor que, como hizo con San Felipe Neri, nos conceda a nosotros también no venir a ser servidos, sino a servir y dar la vida en rescate como Cristo, en ofrenda por la salvación del mundo, que nos conceda este corazón encendido en fuego de amor. Estoy pensando que hay una cosa que he dicho mal, y es que la batalla de San Miguel Arcángel con el dragón no fue como me la imaginaba yo de niño, en plan, San Miguel Arcángel le vence por la fuerza, porque los ángeles no tienen cuerpo. Entonces la batalla es una batalla espiritual y por tanto San Miguel también es una batalla de humildad y amor contra la soberbia y el odio. Entonces seguramente San Miguel también venció, al igual que Jesús, así. Lo que quería decir es que no es como las batallas de este mundo que vence por la fuerza, sino que vence por el amor y por la humildad y el servicio.